La Cruz Roja, Delegación Tulum, a partir de este 8 de septiembre y hasta el 19 de este mismo mes y año, suspenderá los servicios de atención, consultas y de ambulancia, debido a que los paramédicos supuestamente están en cuarentena, pero el presidente de la institución altruista Oscar Carreño Samso, al ser entrevistado vía telefónica, dijo que es un asunto muy privado, que no se puede dar a conocer, aunque igual una fuente digna de toda credibilidad dijo que podría ser, porque faltan insumos. No, es muy privado, es muy privado, pero cerramos hoy y abrimos en 10 días. Tengo una puerta y no está llenada la ambulancia, pero en 10 días pasa rápido y volvemos, no hay problema. Hay COVID allá adentro. Bueno, un saludo. Gracias. Muy bien. Al respecto, no son muchos los que lamentan tal situación, pues el silencio de Carreño Samso abona a más contagios, lejos de alertar sobre zonas de alto riesgo de contagio de COVID-19. No obstante, entre el personal se confirma que hay unos cuantos en cuarentena, pues algunos paramédicos presentan síntomas de COVID-19, pero al mismo tiempo aseguran que los sospechosos no adquirieron el virus en la delegación. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.